Al inicio del programa celebrábamos los 220 partidos de Simeón en el banquillo del Atlético de Madrid y os preguntábamos quién es el técnico que ha dirigido más encuentros en la historia del club rojiblanco y la respuesta correcta es Luis Aragonés. El sabio de Hortaleza llegó a ver 612 partidos como entrenador del Atlético de Madrid. Luis fue un mito rojiblanco como jugador y también como técnico, ya que estuvo 15 temporadas como máximo responsable del vestuario colchonero. En su palmarés cuenta con una liga, dos copas del rey y una supercopa de España con el Atlético, algo que quizás ha mejorado ya Simeone, pero el amor de la afición por Luis Aragonés es algo que no va a poder superar nadie.